Un aplauso a mis compañeros Ahora sí, muy buenas noches La cosa es así, bien simple Mi corazón es su casa Puede usted pasar cuando quiera Mi corazón es su casa Si volviera en un largo viaje Piensa iniciar conmigo Traigo usted todo su equipaje Mi corazón es su casa Prometo atenderla con dedicación Los mejores platos, el mejor café No sabe cuánto me gustaría Oí su risa en la cocina Arrasando con todo a su paso Con todo a su paso La cosa es así, bien simple Si pasara por este barrio Que no le dé miedo pedir abrigo Mi corazón es su casa Señorita tan bonita El fruto de hoy Casaña, ensalada y restos por montón No sabe cuánto es Y perdida Por oír su risa en la cocina Arrasando con todo a su paso Arrasando con todo a su paso Arrasando con todo a su paso La cosa es así, bien simple La cosa es así Arrasando con todo a su paso 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 Gracias.